Aprendimos a quererte desde la histórica augura Donde el sol de tu bravuga le puso perco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera A la planta y la bandera, a la luz de su torre Piscina romana, ahí lo ponen Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, que conduce a nueva empresa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como a punto aquí seguimos Con Fidel te decimos Hasta siempre, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Hasta siempre, con accordionario Aquí se queda la clara, la ondañable transparencia Quevette differences La historia 7 de los 7 cielos, 7 heredos y los mágicos y el cantón. La historia 7 de los 7 cielos, 100 niños de paz de gloria y de felicitad. 100 niños de paz de gloria y de felicitad. 100 niños de paz de gloria y de felicitad. El primer céu es inventar, el primer gran invento de terrestre y tal. Y el segundo céu es marifinal. En una nit d'estiu a la vora del mar. El tercer céu dins d'un mirall, reflexa les imatges d'un mori moral. El tercer céu es irreal. No hi ha notícies d'aquest céu tan arregat. El sisè cel està copiat. El tercer céu es irreal. 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 Gracias por ver el video.